Es el cuarto largometraje del director Paco Arango, una comedia de enredo que se rueda entre La Palma y Madrid. En esta película Carmen Maura quería ir a ver el mar y yo escogí La Palma porque pensé que el volcán se ha ido, pero aquí hay mucho sufrimiento aún. Y yo quiero explicarle a España y al mundo que tenemos que seguir ayudando a La Palma. Como en anteriores trabajos del cineasta, los beneficios de la película se donarán con fines benéficos. En este caso para mejorar la vida de los niños con cáncer y de los damnificados por el volcán de La Palma. Una comedia alocada con grandes dosis de ternura. Veo el espíritu de mi madre en el cuerpo de otra persona que no tiene nada que ver con ella, que es un señor enorme y maravilloso, que interpreta a Fernanda Albizu. Es un despropósito absoluto. Yo cuando me llamó Paco y me contó me dio un ataque de risa y dije, pero estás fatal de la cabeza. Y esto cómo se hace. Porque claro, no es hacer un personaje gay, no es una mujer en este cuerpo. Además, la banda sonora de este largometraje que podremos ver en 2023 tendrá como canción principal Vamos a La Palma que tenemos que ayudar. Un tema compuesto por el propio Arango que pondrá en relieve la fuerza de los palmeros.